Veamos ¿primer lugar o primero lugar? ¿Cómo se dice? Hola amigos de Español Real bienvenidos a mi nuevo vídeo. Soy Martín de Español Real y en este sitio vas a aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Mi misión es ayudarte a pasar de un estado de comprensión a un estado de expresión. En este sitio comparto vídeos como éste editados y vídeos en directo así que si es la primera vez que me ves o me escuchas considera suscribirte a mi canal en YouTube y al sitio Facebook de Español Real para no perderte todos los vídeos de cada semana. Bueno el objetivo de este vídeo es ayudarte a diferenciar la palabra primer y la palabra primero. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras primer y primero? ¿Cuándo utilizar primer o primero? Así que he decidido realizar este vídeo para ayudarte a resolver esta duda. Bueno para comenzar quiero decirte que primer y primero quieren decir lo mismo es decir se refieren a lo mismo, se refieren a que una cosa precede a las demás, puede ser algo, puede ser una cosa, una persona o algún objeto. Es por ello que muchas personas como tú muchos hispanohablantes se confunden. Comencemos con la palabra primer. Bueno primer es la forma apocopada de primero. ¿Qué quiere decir apocopada? Bueno quiere simplemente decir que se suprime el sonido final de una palabra o de un vocablo es decir se le quita la última letra en este caso la última vocal. Así que primer proviene de primero, se le ha suprimido, se le ha quitado la letra o. Ahora primer reemplaza a primero cuando antecede a un sustantivo masculino y singular. Por ejemplo, mi primer viaje a los Estados Unidos fue en el año 2000. Mi primer automóvil era de color rojo. Este fue el primer vídeo que realicé en directo. Así que como puedes notar hispanohablante en todos estos casos se emplea la palabra primer en lugar de primero. Vayamos a ver la palabra primero. Ahora primero se usa cuando no se cumple la regla que acabo de describir. Así que en todos esos casos se emplea primero. Adicionalmente quiero decirte que también existe la palabra primera que simplemente es la forma femenina de primero y se emplea con sustantivos femeninos. Vayamos a los ejemplos. Roberto fue siempre el primero en llegar al trabajo. María fue siempre la primera de la clase. Cristina Kirchner fue la primera mujer que llegó a ser presidente de Argentina. Ahora te invito a escribir debajo. Escribe oraciones, ejemplos, frases que te vengan en mente. Te recuerdo que utilices expresiones, frases hechas, modismos, refranes ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. Te vas a acercar a un hispanohablante nativo. Bueno hispanohablante espero que hayas disfrutado del video de hoy, espero haberte servido. Si te gustó este video regálame deditos hacia arriba, me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que puedan beneficiarse de esta valiosa información. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, Eñe.